Te conocimos, Señor, al partir el par. Tú nos conoces, Señor, al partir el par. Solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. La fiesta del Corpus, que ahora se llama mejor del cuerpo y la sangre de Cristo, ha arraigado profundamente en el pueblo cristiano desde que nació en el siglo XIII. En este admirable sacramento, Jesús ha querido ser para nosotros su comunidad hasta el final de los siglos el Maestro que transmite la palabra viva de Dios. Pero además ha querido ser el alimento que nos da fuerzas y nos tramite vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vivirá de mí como yo vivo del Padre. La Eucaristía tiene dos dimensiones, su celebración, la misa en torno al altar y su prolongación con la reserva del pan eucarístico en el sagrario y la consiguiente veneración que le dedica a la comunidad cristiana. La finalidad principal de la Eucaristía es su celebración y que los fieles comulguen con el cuerpo y sangre de Cristo. Pero ya desde los primeros siglos, la comunidad cristiana empezó a guardar el pan eucarístico en el sagrario para los enfermos y también como signo de fe y adoración hacia el Señor. La fiesta de hoy nos invita a hacer un esfuerzo para mejorar nuestra Eucaristía en sus dos vertientes, que son dos aspectos del mismo misterio. De ir mejorando nuestras celebraciones a lo largo de todo el año y también es conveniente que reflexionemos si prestamos suficiente atención al culto eucarístico fuera de la celebración. A todos nos convienen esos momentos personales o comunitarios de oración más pausada, meditativa y serena ante el sagrario. Hoy es también el día de la caridad. No se puede celebrar la Eucaristía y después no amar a los hermanos. El amor a los demás es prolongación del amor de Cristo. Que en este sacramento se parte para todos, se comparte con todos y se reparte en todos los fieles. Por eso comulgar con Cristo lleva a comulgar con los hermanos. Decía Santa Teresa de Calcuta Si me dedico a los marginados y atiendo a los más pobres es porque acabo de participar en la Eucaristía. Al mismo Cristo a quien adoro y he recibido en la comunión es al que veo presente en estos hombres y mujeres abandonados de todos. Eucaristía y amor solidario van de la mano. Muy feliz día del Corpus y día de la caridad. Adiós. Gracias.